Eeeh, así jugabamos. ¿Jugues? ¿Dónde hay gente? Aquí. ¿Dónde está muy lejos para mí? ¿Dónde tengo el Naples? Vale. Mira, aquí hay una pistola de revivir. Yo tengo una ya. ¿Estás fallando? Tenemos aquí. Ahora es que... Ahora sí que vas a salir gente con cojones. Oscar, te quedaste. Voy, 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 voy. No, no. La caja está en el techo. ¿Qué viene? Bien. Tú fue de cerca, ¿verdad? Sí. Vale gente, vale gente, vale gente. Tengo cuidado. Si. Medio. 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 pero no está aquí la pero no está aquí está arriba porque es el musulmante arriba vamos 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 mirando para la izquierda hey cabrón la tormenta está rápida, la tormenta está rápida, olvídate de la corona la tormenta viene muy muy rápido no, por qué garajo habían dos, son dos hagan dos no, 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 no bueno, por qué carajo habían dos son dos son dos ¿Cuánto falta? ¡Hija puñetas! Si esto hay que llegar hasta el aeropuerto, cabrón Cabrón, te vemos gente al lado Agua puta Dígame, dígame qué van a hacer Solo Vamos, vamos, estamos aquí Coge el bote, coge el bote, coge el bote Se fueron para el bote, se cayeron en el bote, se cayeron en el bote Se metieron para el bote, se metieron para el bote Tengo gente acá también Buenas Agentes frente a nosotros Buenas Cogió el bote, ah, y el bote está en el bote Mira, 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 hay agua, hay agua Oye, está aquí Ahora mira donde se era eso, eso está expuesto bien cabrón Tía, me vieron con el drone Voy por el agua, vámonos No, no Voy por el bote Se van a moller al otro lado del agua, por si acaso Después de la tierra Están cayendo gente ahí Están cayendo gente ahí Cayeron gente de allá Tenemos gente, tenemos gente ¿En el agua? ¿En el agua? Ah, allá En la torre, en la torre, no maté Oscar tienes uno, tienes uno, cuidado No, 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 escúchame Si nos vamos por debajo del puente Llegamos al otro lado Si, lo sé Pero tenemos ayuda aquí, el problema Esa agua es bajita Hay mucha gente ahí, al frente, cuidado Estamos en zona, estamos en zona ¿Qué dicen aquí? Hay un loado ahí Te lo marqué, te lo marqué, Oscar Me está velando en el lado del cabrón Me está velando en el lado del cabrón Me está velando en el lado del cabrón Lo flashe, lo flashe, matalo ¿Dónde? En el medio Ya lo vi Vente, 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 te corro rápido acá Necesito balas de fusil Yo tengo Si quieres Me voy a compartir ¿Tienes placa? No, no es para ti ¿No quieres placa? Aquí hay monta Te podemos compartir No es para ti Escala que Abuela Cancel No es para ti No es para este Lost en el medio Mal es paraレ forwards No se, pero estaba detrás de mi. A la izquierda ustedes, a la izquierda, a la izquierda. Márcalo, márcalo. Yo lo quiero matar. Lo rompí. Lo tumbé. Ah, lo tumbó este, cabrón. Buenas, Dani. Te va todo el mundo allí, orilla. Yo estoy buscando porno para los condones. Jajajaj. ¿Qué cabra quieres? Pucha, mata gente. Gracias por ver el video